Paradoja existencial de un espíritu ancestral, un va parte marcial, tan solo un sacrificio, la plata y el oficio, pintar mi nombre es un vicio, la latencia, la mente de un náufrago, corazón inífugo, un trastorno, snif, no, no, todo se va al traste, no fuiste un lastre, incapaz de hablar por el contraste, puede que mañana estés fiambre, hoy tan solo es un trámite, olor a hash encima del atlas, representando mis iniciales, no verás húmedos mis lacrimales, mis mejillas, astillas bajo mis uñas, bloqueado dejo pasar el tiempo, verso Oscar al templo, pájaros de mal agüero, décimo sexto empate, mi mente es el límite, un flash de alto voltaje, otro mal viaje, dejar de pensar, subir y luego bajar, pensar en los fallos, agravios, los clavos de un tal Cristo, no esperes que Dios te conteste, insisto, pasan las 3, 24 se te despierto, tinta inferno, cambio de contexto, curvas rectas para expertos, sopla los dedos dentro de los dados, no busques tres pies al gato, sincero, paso el relevo, separa la paja del trigo, 70 kilos peso íntegro, vivir actuando, esta semana es un bulo, solo escupo pálpitos, parajes lejanos, por los que transito. Mi rap no lo fabrico, el suyo lo complico, rompo su pronóstico, pillando 5 apachas, se cree el hacha, su sangre no mancha, tu firma la falsifico, de rap, pero su agres, eres fanático, de cosas que me han pasado, me vuelto místico, esto no es un don artístico, sabes lo que necesito mamá, alejo el drama, no quiero ver caer ni una lágrima, sufriendo por un te quiero fantástico, por menos la gente se ha tirado al fármaco, siempre intento ser único, tirado mi cuerpo en estado crítico, son todos iguales, yo sé que mis chavales, escondidos en lugares, inhóspitos, seguirán siendo reales, aunque estén hundidos en el pacífico, loco me quedo y entro en estado psíquico, no existe el pacifismo, mucho racismo, pero realmente vivo pa' mi mismo, y cuidar de los míos, no sé como nos amamos, el amor la ahuyentamos, y cupido entra en pánico, no ves la realidad, es jodido, eh, no ves la realidad, es jodido, venga, 915 putas. ¡Gracias!